¡Qué precioso es verlos a todos ustedes! Esta es la fecha anual en la que todos venimos juntos como una gran familia de la diócesis a celebrar nuestra fe católica. Y a celebrar nuestra fe católica en la presencia real y verdadera de Jesús en la Santa Eucaristía. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El tema de nuestro Congreso Eucarístico este año viene de la canción de adoración que María pronunció durante su visita a su prima Elizabeth. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Si el alma de nuestra Santa Madre es grande, porque ella es sin pecado, ella es la Inmaculada Concepción, su alma está llena de la luz y la gracia de Dios. Y no hay absolutamente ninguna mancha de impureza en ella. Y ella lleva al niño Cristo dentro de ella. Su alma verdaderamente proclama las grandezas del Señor. Podemos adaptar estas palabras de nuestra Santa Madre y aplicarlas a nosotros mismos. Tu alma, tu alma proclama las grandezas del Señor. En nuestro bautismo, cada uno de nosotros nos convertimos en niños amados de Dios. Fuimos hechos miembros de la familia de Dios. Y nuestras almas empezaron a proclamar la grandeza de Dios como hijos de Dios. La Santa Eucaristía nos alimenta con la vida divina de Dios dentro de nosotros. Y nuestras almas continúan proclamando las grandezas del Señor. Porque el cuerpo y la sangre de Cristo nos santifica. Un alma santificada proclama las grandezas del Señor como Santa Madre María. ¿Cuál es la condición por la que nuestras almas proclaman las grandezas del Señor? Es un alma que vive en la gracia de Dios. Al celebrar el aniversario de las apariciones de nuestra Santa Madre en Fátima, estamos celebrando en nuestra diócesis el año de su corazón inmaculado. Imitando su inmaculado corazón y su visita a su prima Elizabeth, dejemos que nuestras almas y nuestras vidas proclamen la grandeza del Señor con todos con los que nos encontremos. Nuestra Santa Madre llevó al niño Cristo dentro de ella durante su visita a Elizabeth. Y nosotros también llevamos la presencia de Cristo dentro de nosotros. a todos con los que nos encontramos en nuestro camino. Compartan la santidad, el amor y el gozo de este Congreso Eucarístico con todos.